Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir No quiero llorar Ya no te espero Yo quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que ellos les cante han de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas al deber Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta aquí te haré perder No vuelvas que hasta aquí te haré Sinceramente No vuelvas que hasta aquí te haré Quiero